Buenas, se acaba de filtrar la experiencia del próximo evento con NFL Quarterback Simulator. Entre sus emblemas tenemos cuatro posibles accesorios gratis, ya que cada emblema habla de un accesorio que se desbloqueará haciendo una misión. De momento solo se sabe de dos accesorios ya filtrados que hacen mención los emblemas, pero de los otros dos aún no hay información. Aquí más filtraciones, pero se desconoce si estos serán accesorios gratis o no. También tenemos imágenes de cómo será este evento, pero entre las cuales están estas que hablan de accesorios gratis. Posiblemente estén hablando de los emblemas. Este evento tendrá la temática de desbloquear avances con monedas del juego. Este tipo de temática ya otros juegos lo usan, así que ya tienen más o menos una idea de cómo será este nuevo evento. Perdón si la noticia fue corta, pero quería informarles de esto. La experiencia del evento lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, chau.